¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy os traigo la parte número 6 ya gente, sí, número par, episodio bueno ¿no? de antemano o eso quiero prever, eso ya me gustaría y nada gente, estamos aquí con las misiones de Lisa Simpson vemos aquí el estado del nivel que llevamos ya un 94,6 no os asustéis ¿vale? ya os subiré en su debido momento todas las misiones extra, las carreras, las cartas todo, todo ello ¿vale? para completarlo pero prefiero primero subir toda la historia principal y después ya todo lo secundario por así decirlo en esta parte vamos a acabar de completar el nivel de Lisa Simpson ¿vale? llevamos 4 misiones principales, nos quedan 3 para completar el nivel al 100% así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy, estamos viendo ahí de fondo el neón del, del, este, del, a ver si lo digo joder, del casino del señor Barnes y nada, nos caemos, no, no nos caemos bueno, si nos vamos a caer pero por aquí, ahí estamos, tómalo y vamos a hablar, toma ya, vaya, joder, empieza, empieza el vídeo un poquito agresivo ¿eh? vamos a hablar con el jefe Wingun a ver qué nos cuenta Wingun, perdón lo siento niñita pero estoy recolectando pruebas contra delincuente voy a encerrarlo por cometer 3 delitos seguidos ¿cuántos delitos ha podido demostrar hasta ahora? ninguno, pero eso es porque soy un policía muy malo bueno, primero, si vas a ir de incógnito necesitarás un disfraz como un parche en el ojo eh, muy bueno, si pudiéramos costear un disfraz así no me pagarían con cupones de patatas fritas ¿y qué disfraces tiene? aquí tienes un viejo disfraz de Halloween de Ralph vale, esperé aquí iré a cambiarme vale, dice, necesitas un disfraz compra la ropa guay de Lisa en la mazmorra del androide en el observatorio por 250 monedas pero por suerte gente, yo ya la tengo vale, ya la tengo comprada en su debido momento lo que sí que es verdad que necesitamos ir a cambiarnos así que nos voy a enseñar todo el trayecto voy a ir a la tienda y cuando estemos nos vemos gente vale gente, aquí estamos en la mazmorra aquí en la tienda de cómics entramos ok, esto forma parte ya de la misión y venimos aquí eh, mira, ahí está Otto jugando al escalestre con su autobús escolar y aquí, bueno, pues tenemos que comprar este disfraz esta ropa de personaje que en mi caso yo ya la tengo así que simplemente me tengo que cambiar vale, y ahora conducir hasta el casino del señor Barnes de nuevo esto sí que ya os lo voy a mostrar, ok vale, vamos para allá vámonos a ver qué nos depara la parte de hoy la parte 6 espero que sea una parte tranquila una parte sin muchos altercados que no tenga que hacer muchos cortes ni pegarle a la mesa toma ahí así que veremos vamos a coger esta llave inglesa que quiero ir ahí está con el coche lo más mejor posible a ser posible valga la redundancia así que vamos vamos a darle cañita tengo ganitas ya de de ver qué pasa, ¿no? con Bart que lo han secuestrado los extraterrestres a ver si topamos con el paradero de él a ver si lidamos con él ya una vez por todas venga, llegamos aquí y tenemos que ah, mira, me tengo que subir al vehículo oh al vehículo policial se supone que corren un huevo estos coches, ¿eh? ah, vale pero me tengo que subir de copiloto amigo ok vamos a ver el saboso escurridizo persigue a serpiente y busca tres pruebas contra él que no se te olvide nada hostias vamos a hacerlo de una vez vale, tenemos que seguirle, ¿vale? no se nos puede escapar de la barra ¿vale? la barra verde que hay ahí no vale, esa es la primera toma, ahí trabada del juego vale, no, no me choques no dios hostia, va rápido, ¿eh? toma, le hemos dado un pequeño empujoncito ahí ah, sin carne vale si es con carne no pasa nada puto wingun también eh, ahí estaba me cago en todo corre, corre, corre me cago en todo oh hostia, chaval hostia, vale, vale, vale uff hostia, va súper rápido, ¿eh? o sea, no se nos puede escapar ahí madre mía ¿veis? pretendía yo que fuese un capítulo tranquilo sin altercados sin enfados venga, segundo round round fight a ver qué pasaba si veo que fallo mucho, ¿vale? pues cortaré y la que sea la buena la veréis pero bueno intentaré que sea aquí vale, bien la primera fácil ahora que ya me sé más o menos el recorrido vale ¿y si pongo las sirenas? ¿qué? ¿no os quitáis, cabrones? eh, tío, venga, va no me choquéis, cabrones hostia, que se me va, ¿eh? segundo delito vale guau, guau se me va a ir que no se me vaya, por Dios venga no, tío ¿dónde está el artículo? ahí bien hostia, ahora tenemos que volver, ¿no? pero ¿por dónde tenemos que ir? al casino de nuevo me cago en todo, chaval quítate, coño estúpido guau, tenemos que volver en un minuto uf, tenemos que pasar todo el muelle loco porque claro por aquí no podíamos volver en teoría joder, tío, en serio o sea, me vais a chocar todos los putos coches de la carretera vale, venga, vamos guau, pero es que queda un huevo, ¿eh? no, 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 no uf guau, 25 segundos que va, tío ni de broma, ¿eh? oye, tío os podéis quitar guau, pero esto yo creo que tiene igual tenía que haber ido por el otro lado no lo sé la verdad, pero ¿qué va? ¿qué va? por aquí 10 segundos ni de blast pero ni de blast ¿qué va? ¿qué va, gente? nada, gente cuando sea la buena la veréis porque válgame la Virgen Santa ahora mismo nos vemos de nuevo, gente venga, vamos a ver si esta es la buena, gente llevamos ya bastantes intentos la verdad es jodido, es jodido esta, ¿eh? porque va súper rápido venga, vamos a ver si esta es la buena ya me sé el camino de memoria, macho vale, he sueltado a la primera ok vale dentro de poquito soltará la segunda más o menos por aquí, ¿no? la soltabas efectivamente vale sube las escaleras bien, vale venga, ahí ahora viene ya la parte chunga que es la de la presa a ver si aquí hay que ir con cuidado porque suelta el objeto vale, bien, ahí está vale, y ahora efectivamente lo que no he hecho antes tenemos que girar por aquí porque antes es que me he pasado vale y he lanzado para allá y obviamente es imposible llegar en un minuto al casino de esa forma o sea, imposible no hay coche ni el... vamos, ni el... mira, un perro ahí detrás ni el coche de Batman vale, bien ahora sí que... no me jodas, tío no me jodas, eh no me jodas no me jodas hostia, qué asco Wingo por Dios esto juega una niña de 10 años, tío venga, ahora sí que llegamos, eh llegamos, llegamos, llegamos llegamos bien, gente vale 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 vale, gente misión cumplida perfecto de lujo bien, bien conduce hasta el amigo y eso del capitán McAllister vale pues vamos a coger un cochecito vamos a coger el coche este y nada, veis lo que os he dicho al principio del vídeo lo que parecía que digo a ver si es un vídeo tranquilito ¿no? un vídeo sereno un vídeo sin cabreos pues al final ya se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza bueno, hecho hay un va a haber cortecillo ¿vale? por ahí en la misión me han llevado unos 5 intentos más o menos 5 o 4 o así no sé ahora mismo pero me han llevado bastantes pero bueno ya lo veis con perseverancia todo se consigue hablamos con el capitán el capi vamos a ver que nos cuenta siguiente misión ¿qué? ¿qué por favor? tenga un cargamento de caballas vivas ¿puedes repartir el pescado por los mejores restaurantes del puerto del calamar? pobres peces digo claro que no ayudaré déjate a los peces a un lado acuerdos joderla dos sos pezchosos ahí está como pez queñines no gracias salva el pez del capitán reúne todos los peces antes de que se acabe el tiempo ok vamos para allá a ver ¿cómo empieza esto? venga libera a los peces hay 22 en un minuto casi dos minutitos tenemos vale no me caigas no me cago en todo tío no eh tío ya que había uno ya bendito impulso que seáis felices vale venga vamos espero que sean reciclables vamos a ver si lo completamos bien lo siento lo siento eh mira no nos sale lo del hit and run aquí perfecto por atropellar a gente no nos sale lo del hit and run de lujo vale venga vamos madre mía estas misiones me ponen negro o sea las de tiempo me ponen muy tenso me hacen perder pelo y años de vida aparte es igual gente venga ahí tenemos otro pez no me gires ahí cabrón a ver dónde está el siguiente aquí está perfecto me quedan más o menos un poquito menos de la mitad y llevamos nos quedo un minuto no sé yo quita coño buah uff no sé yo eh soy muy pesimista lo sé gente pero es que madre mía joder tío en serio buah a ver lo bueno es que al volver a reintentarlo más o menos ya me sé el camino vale ya me sé dónde están la mayoría de peces pero es que nos quedan 7 y 25 segundos no quiero ser cenizo encima me chocan 20 coches de 30 pues vale me quedan 2 tío no tío venga uno más vamos no no lo he visto tío como puedo ser tan desgraciado tío como puedo ser tan desgraciado venga va hombre otra vez a uno igual que la de misión de los monos que me pasa con los animales tío venga ya tío va hombre va a ver lo bueno gente pues eso que ahora ya más o menos si que eh tío lo he cogido venga vamos ahora si que voy a ir más intentar ir más rápido eh pues lo de antes ha sido un bug porque ahora si que atropello a gente y me sale el hit tan raro como puedo ser tan desgraciado tío es que a uno tío pues dices para eso pues déjamelo a dos o tres no madre mía maldita la hora que he dicho de he dicho a ver si este es un nivel sereno ¿no? un nivel tranquilo madre mía más retratado imposible a ver si ve este en serio tío no te lo creo tío venga ya hombre venga ya tío venga ya tío venga ya con lo bien que iba tronco venga ya hombre vamos ir por mi carril para no joder chocarme 35 segundos madre mía venga va vamos joder tío es que por los putos coches tronco no te me choques ahora tío 20 segundos madre mía no no cógemelo venga tío cógelo coño no 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 10 9 bueno tío otra vez me voy a quedar a nada tío 6 5 4 3 2 1 cógelo orgasmo nivel dios toma cómete esa chaval si señor chúpate esa me cago en la puta madre mía guay yo creo que me la han dado por pena por pesado han dicho mira toma joder que pesados los coches tronco en serio me pone muy negro conducir aquí o sea así te lo digo tío aún se me revienta el coche ya verás guay tío que gusto si señor si señor vale 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 bien misión completa la gente menos mal madre mía en extremis de nuevo como nos gusta apurar parecemos el real madrid jugando aquí a los simpson los últimos segundos siempre madre mía increíble increíble vale bien a la segunda bueno me doy con un canto en los dientes vale la primera ha sido un poquito ahí de prueba no y ya la segunda oye voy a coger esto perfecto así empezamos a a mejorar aquí un poquito el coche bien bien de lujo vale vamos de nuevo imagino que habrá que hablar de nuevo con el capitán para que a ver si nos dice a ver donde está nuestro hermanito vale madre mía es que las misiones estas de tiempo os lo digo en serio me quitan años de vida o sea vais a ver a Fer Evolution muerto de aquí a dos meses hombre venga hablamos con el capitán a ver que nos cuenta ojo lo ha visto por el horizonte se alejó por el horizonte el viejo pirata y el mar destruye la limusina negra para encontrar a Bart que nos acabe el tiempo hostia pues me gustaría tío pillar otro coche pero bueno la verdad eh eh tío joder macho empezamos bien la misión joder me hubiese gustado coger otro coche para destruir la limusina hostia no le hemos quitado nada de vida truco hostia oye oye tío que no le estamos quitando nada de vida eh seguramente va a haber que pillar otro coche lo que no se ya es es que fíjate hostia es que no le estamos quitando nada tú no es que antes me reviento yo el coche antes que a él eh venga vamos estampate va tío no se ha estampado venga tío que estamos perdiendo tiempo tronco joder en serio hermano en serio tío en serio me lo estás comentando voy a ver si puedo tío como sé que esta misión ya no la voy a completar voy a ver si puedo cambiar el coche tío a ver si puedo cogerme un coche eh que sea más o menos rapidito y que tenga resistencia sobre todo voy a pillarme el bus escolar gente voy a pillarme el bus escolar aunque ahora reinicie la misión vale pero con este coche yo creo que le vamos a hacer mucho más daño vale a ver si ahora me dejan reiniciar vamos a hacerlo así vale porque ya digo con ese coche es que no le estaba quitando nada de vida en cambio con el bus escolar yo creo que sí que le podemos hacer más pupa sí que es verdad que perdemos en cuanto a manejo y demás pero ya verás ya verás ya verás me cago en todo tío como puedo ser tan desgraciado loco pero tío has visto esa traspasada tío en serio a veces se me quitan las ganas de jugar tío buah pero con esto esto es tú que lo voy a pillar a la limusina madre mía espero que eso sí cuando le dé tómalo veis habéis visto gente con esto sí o sea le he quitado ya más de lo que lo hubiese quitado en dos minutos del otro ya te lo digo yo fijaos ya está casi o sea es que ya está casi tengo que irme nada es que ya casi la tenemos tómalo sí señor ahí está habéis visto habéis visto que sencillo gente se hace las cositas no es eso vale con el coche de de Lisa Simpson no tiene casi resistencia era muy muy complicado destruir la limusina en un minuto y medio vamos en casi dos minutos espérate que aún hago un gitán me cago en la puta tío como soy tan desgraciado en serio tío a ver si me deja hablar antes de que llegue el hablamos con el capitán y nos escapamos corre tonta habla vamos vamos bien bien nada de asesinos no iba en la limusina se bajó y subió a bordo de ese barco puedes llevarme allí odio el mar uy que pasa súbete al Zek Spark mierda van a arrestar encima los cabrones pero bueno vale venga a ver si no da tiempo tío bueno lo malo que llevamos este coche tío hemos llegado sanos y salvos busca Bart y habla con él pero espera espera pero donde me tengo que subir tío o sea a ver me tengo que subir al barco dentro o como no entiendo hostia tío esto no lo sabía yo espérate claro que joder macho tío madre mía hoy va como he dicho o sea increíble pero cierto esto va de mal en peor de Guatemala a guatepeor o sea estaba ahí pero claro no sabía que me tenía que subir dentro madre mía encima otro hit and run claro me tengo que subir aquí ¿no? supongo ¿o como va esto? ay mi pelo no sé gente lo que hay que hacer ahora mismo o sea pero que tengo que hacer subirme aquí al amigo vale voy a reiniciar misión vale vale ya sé lo que tengo que hacer creo lo siento gente por estar aquí reiniciando pero hostia pero ahora tengo que volver a destruir la limusina en serio tío hostia esto no lo sabía yo me cago en todo venga vamos a ver vaya un capítulo más estresante y más venga vamos ahí estamos vamos a reventarla aquí oh my fíjate la está conduciendo un policía ¿eh? si os habéis dado cuenta es que ya fijaos o sea el puto bus escolar madre mía es increíble oye tío venga corre a ver si también se nos va a escapar madre mía que capítulo más raro tío hombre gitán ran ya no eh tío si ya no le queda nada ya la tenemos tío venga va venga un toque no venga tío si ya está rota ¿qué más quieres que le pegue tío? le pega a mi madre también venga ahí vale tengo que conducir hasta el amigo vale hasta el sitio este no tío otro gitán ran no por favor no me quiero quedar ya sin monedas tío tampoco para los próximos niveles comprar coches y demás ah tío que ya está estamos escapando ya ya hemos escapado vamos a hablar con el capitán vale ya sé por dónde tengo que ir ahora esto lo omitimos venga vamos venimos por aquí vale y ahora sí por la rampita esta ahí estamos ¿veis? ahora sí tenemos que buscar a Bart vale y hablar con él así que vamos para allá vamos a ver ahora dónde se encuentra el amigo Bart recuperamos aquí bueno a ver dónde se encuentra Bart eh mira aquí está Bart te encontré con la limusina con la con la con la limusina con la Bart Bart está vila tengo que despertarlo Bart cuántos años tienes ¿cuál es tu frase favorita? bésame el guardabarros es inútil su mente está más destrozada de lo habitual lo único que puedo hacer es llevarlo a casa y ponerle un pañal tómalo misión cumplida de lujo vale gente bien bien madre mía nivel estresante donde los haya pero bien lo hemos completado 7 de 7 misiones principales al principio con Bart pensé que había era fallo del emulador como ya sabéis que a veces se repiten las frases digo a lo mejor ha habido fallo igual lo ha habido el fallo vale pero no lo sé pero bueno por fin misión completada vamos a ver qué cinemática nos espera ahora tengo ganitas hombre que si guardo partida joder joder hermano que si guardo ahí estamos si quiero sobreescribir nos ha costado lo suyo hemos reintentado ahí varias veces las misiones pero bueno al final lo hemos completado ha sido divertido yo creo que ha estado divertido el capítulo gente vamos a ver qué más a ver noticias frescas se encuentra forma misteriosa en un campo paleto confundido se rasca la cabeza chico del vecindario encontrado sano mente en blanco pantalones sudios sucios no imagino vale gente pues estamos aquí con nuestra amiga March estado del nivel dejadme comprobar efectivamente es otro otra misión más otro nivel nuevo con este caso con March Simpson con la madre y nada os lo voy a dejar aquí con todo el hype para el capítulo de mañana espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis reído sobre todo que es lo más importante al final que os hayáis pasado un ratito agradable aquí acompañado de un servidor si es así que dejéis vuestro like vuestro comentario para ver qué os ha parecido que si os está molando la serie de hit and run a mí me está encantando la verdad cada vez más esta parte ya no la jugué en su día lo de March llegué hasta Lisa vale esto ya no lo había visto así que va a ser nuevo para mí espero que me sorprenda para bien obviamente y nada suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún próximo vídeo un servidor se despide y nos vemos mañana chao y nos vemos